Con sus proezas alabar a él, y alabaré con la gran mesa de su nombre, con el sonido de bocina, con su saterio y alfaja de espantar. Y alabaré con el ame de pandeo, con el cantor de la danza, y canta con gozo al Señor. Y alabaré con el aplauso y sin valor, el cúpido resonante, y en su lenguaje todo lo que ame al Señor, lo que respira, alabaré al Señor. Amén. ¡Bien! Ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mis ojos no vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi fiel resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Él aquí no se adormecerá ni dormirá el que me guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Él no te batirá de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Jehová guardará mi salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, amén. Ahí está. Ahí está. Amén. 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 Amén.